El domingo pasado terminó La Voz Argentina, el programa más exitoso del año, conducido por Marley a través de la pantalla de Telefe. Si bien los participantes del certamen fueron los grandes protagonistas del programa, nada hubiese sido lo mismo si no fuese por el destacado aporte de los integrantes del jurado. Tin y esto es él, Soledad Pastoruti, Axel y Ricardo Montaner abrieron sus propios caminos en la búsqueda de talentos para llegar con los mejores participantes a la gran final. Pero ese no fue su único aporte al concurso. Con su indiscutible talento y su gran sentido del humor, el jurado protagonizó momentos divertidos y también muy emotivos a lo largo del certamen. Punto. Por eso, con un video emitido en la final, el programa recordó los momentos más destacados del jurado de La Voz Argentina. ¡Suscríbete al canal!